¡Muy buenas! Hoy vamos a preparar la comida y la receta de hoy van a ser unos espaguetis picantes con espinacas y gambas. Los ingredientes que vamos a utilizar son los siguientes, espinacas que las tenemos lavadas y escurridas bien, espaguetis integrales, ajo, una guindilla o cayena, cebolla, gambitas de estas que están congeladas y ya están peladas, sal y aceite. En una olla hemos puesto agua con sal y ahora lo vamos a poner al fuego para que se vaya calentando para hacer nuestros espaguetis. Hemos cogido una sartén y aquí vamos a poner aceite, así. Enchufamos el fuego y aquí vamos a sofreír la cebolla y el ajo. El ajo y la cayena. Vamos a sofreírlo que se quede un poquito doradito, sin que llegue a quemarse ni la cebolla ni el ajo, que lo hemos hecho a láminas. Mira, ahora que ya la cebolla la tenemos un poco cochadita y doradita, aquí vamos a poner las espinacas, que como os he dicho, están lavaditas y bien escurridas. vamos moviendo hasta que rebajen un poco, porque como sabéis la finaca al final no se Vamos moviendo hasta que rebajen un poco, porque como sabéis la finaca al final no se va a se queda en nada Mientras, en este caso que veis, ahí voy a ir haciendo los espaguetis como pone en el paquete o al gusto que vosotros queráis o muy al dente o más blanditos, como queráis Mira, ahora que esto ya lo tenemos, vamos a poner las gambas Pondremos un poquito de sal y cocinaremos todo junto Mirad, fijado este punto que ya tenemos todo hecho, lo que vamos a hacer es apagar y esperar a que se hagan los espaguetis Bueno, yo los espaguetis ya los tengo y yo hago lo siguiente Hemos encendido el fuego para echarlo aquí en la sartén y ya hago esto Mirad, cojo el cazo y no los escurro, directamente los cojo con la paleta esta de los espaguetis y los voy echando aquí Porque como no... Como los tengo que calentar en la sartén, en la sartén con las espinacas prefiero que estén calentitos Una vez que ya los hemos puesto todos, lo que vamos a hacer es moverlo para que se junte bien con los demás ingredientes Mirad, yo ahora que he visto aquí la tindilla, la voy a quitar porque la última vez se la comieron y se oyó de todo Así que esta vez la quito Y ahora vamos a moverlo con cuidado Y lo vamos a dejar un minutito que coja el sabor de los ingredientes de la gamba y del ajito Mirad, y ya tenemos nuestras dos raciones No me diréis que no es un plato delicioso y con mucha vitamina, está buenísimo Así que nada amigos, espero que os haya gustado esta receta tan fácil y sencilla Pero sobre todo que está muy buena Y como siempre os digo que si os gustó, dedito hacia arriba Comentar, compartir y suscribiros No olvidar activar campanita y así recibiréis más recetas Y con esta comida de hoy me despido hasta el próximo vídeo Que seáis muy felices ¡Gracias! 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 ¡Gracias!